¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No irán a reanimar a ese, ¿verdad? No, es imposible. ¡Hola, mono! Haced un completo escáner de la estructura y grabadlo. Luego lo comprobaré. Bien. Especimen 4420 en sector 3930L en Tierra Prima. En críosuspensión completa. Bien, chicos. Ahora largaos y cuando estéis más concentrados, volved. ¿En serio? Sí, marchaos. Gracias, Adrienne. Vamos. Gracias. Tranquila. Constantes, vitales, normales y fuertes. No me digas, pero cuando la criounidad reventó, no lograste escapar. Te quedaste en trance. ¿Cuánto tiempo? Es el año 2455. Han pasado más de 400 años. ¿Cuánta gente hay actualmente andando por ahí descongelada y con buen aspecto? Cientos. Miles. Pero ahora ya no es nada nuevo. Maldita sea. Necesito dinero. No será Jason Burgess, ¿verdad? ¿Qué sabes de Burgess? Mató a casi 200 personas y desapareció sin dejar ni rastro. Podría valer... una fortuna. Pobrecito. Por eso llevabas esto. ¡Ah! Lo intentamos todo. Electrocución, gas, pelotón de fusilamiento... Incluso le ahorcamos una vez. Nada funcionó. Chicos, nuestra paciente estrella. Ellos son Sunaron y Janessa. Hola. ¿Ya conoces al sargento Brodsky? Sí. Hola de nuevo. Hola. Y esta es la preciosa Keyem 14. Es un androide con una matriz de conocimientos que he estado programando. Increíble. Parece tan real. Soy real. ¿La habéis traído a bordo? Está ahí al lado. Estamos a salvo. ¿A salvo? Nuestros escáneres revelan que está bien muerto. No está muerto. Créeme. Sí lo está. Enséñamelo. Voy a pasar a alerta máxima. Están y está muerto. Dios mío. ¿Qué diablos pasa? Creía que era un simulacro de alienígenas. No lo es. Eso no cuenta como muerte. Sí que cuenta. Factores económicos. Mi única consideración es la seguridad del agente de esta nave. Le he prometido al doctor que lo cogeríamos vivo. Vaya. Y cuando os lo carguéis, le disparáis a la pierna para poder decir que lo intentamos. ¡Sí! Sargento, tengo a Dallas. ¿Dónde coño está? Está muerto. Un cadáver en la sección 2. ¿Qué coño? ¡Crash, al suelo! Le hemos machacado. Tiene que estar por aquí. Hemos encontrado a Condor. ¿Cuál es su estado? Está bien jodido. Es Ben está muerto. Dios. Dios. Dios mío. ¡Le he matado! Sí, sí. Voy hacia allí. No corras, Sargento. No irá a ninguna parte. ¿Dónde coño estáis? Con solo un pinchazo no vas a acabar con este perro, viejo. Sí. Ahora sí. ¿Queréis explicarme qué diablos está pasando? Los gorilas están muertos. Luke. ¿Cuánto queda para llegar a Solaris? Estamos saliendo de la hiperpropulsión. He estado en contacto con Solaris. Tienen a 60 profesionales altamente cualificados en estado de alerta para sacarnos de esta nave. Solaris a Grendel. Reduzcan velocidad. Agarraos. Santo Dios. Solaris ha desaparecido. Aquí estaremos a salvo. ¡Dios mío! ¡Fuera! 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 ¡Querías tu machete! El transbordador. Puedo programar un prelanzamiento desde el puente. Bien, nosotros vamos al transbordador. Prepararemos el despegue. ¡Alto, alto! ¿Sabes usar ese chisme? ¿No hay ninguna posibilidad de mejorar nuestras probabilidades? Creo que hay alguien que sigue vivo por ahí. ¿Dónde está la plataforma del transbordador? Todo recto. Marchaos. Quedamos allí. Dios, qué retorcido. He visto cosas peores. Bien, a trabajar. Eh, chicos. Brodsky aún está vivo, pero Rowan no puede moverle sola. Vete, vete. Ya puedo ocuparme del resto. Diles que voy para allá. Rowan. Oye, ¿dónde está Brodsky? Es... Es... Estaba aquí. No lo entiendo. ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Chicos, tengo compañía! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ah! Kinza, se acabó. Podemos irnos a casa. Lo único que tienes que hacer es abrir la puerta. ¡Ah! ¡No, Kinza! ¡Aún están conectadas las mangueras de combustible! Ahora, básicamente, vamos a morir. ¡Y un huevo! ¡Eh, payaso! Tengo un regalito para ti. ¡Keyem! Ya te tengo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Nuestra situación es extremadamente crítica. Estamos cerca de ahí, Grandel. Tiempo estimado para llegar a 45 minutos. Tía, Mata, qué grande. Nuestro casco se está desintegrando. Va a reventar en menos de 30 minutos. Me reciben. ¿Por qué no podemos ir hasta aquí? No sirve de nada. Si estalla el pontón, también el puente. No, si desconectamos estos pasillos. Eso no se puede improvisar. Podríamos volarlos. Escaneando. Todo listo. A punto. Imposible. Creo que deberíais correr. ¡No! ¡Waylander! ¡Brosky, ven enseguida! ¡Detonad las cargas! ¡No! ¡Waylander tiene el detonador! ¡Eh! ¡Capullo! ¿Listos para salir de esa nave? Sí. Vámonos a casa. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! ¡No! ¡Intenta cogerla! ¡Ah! 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 ¡Carepa! ¡Nos vamos! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ah! Dubo de salvamento conectado, iniciando presurización de la abrazadera. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¡Qué más! ¡No puedo abrirla! ¡El motor exterior no tiene potencia! ¿Qué significa? ¡Te voy a pasar a AEV! Haciendo un puente desde fuera desviaremos la potencia desde dentro. Esas puertas se abrirán y saldremos de aquí antes de que vuele por los aires. Me parece un buen plan. Mejor que se ven prisa. Estoy en los paneles de control. ¡Oh oh! ¡Funciona! ¡Se lo traiga bien! ¡Ha acabado con las chicas! Es bueno. Demasiado vuelve hacia aquí. Pruébalo otra vez. ¡Se abren las puertas! ¡Se abren! ¡Se abren! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despejado! ¡No esperen! Viene hacia aquí. Tiene que ser una broma. ¡Brotzki! ¿Estás bien? Volveré a estar en pie dentro de nada. En cuanto tenga pies. Me pondré manos a la obra. Fíjate. Una estrella fugaz. Ha caído en el lago. Vamos a verla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!